Buenas noches a todos. Ay, me alegro mucho de que hayáis venido a escucharme, porque estaba echándoos mucho de menos. En este mes de noviembre, con tantos espíritus y fantasmas, no podía faltar a nuestra cita de todos los años. Por eso estoy aquí, porque he venido a regalaros un cuento. Un cuento muy especial para mí, que me hace muchísima ilusión compartir con vosotros. Así que ya sabéis, abrid bien las orejas, poneos cómodos, y aunque solo sea por un ratito, intentad olvidaros del resto del mundo y disfrutar de este cuento. Se titula Agua de Luna. En una noche de San Juan, en la que brillaba una inmensa luna llena, nació en una pequeña aldea perdida entre las montañas una criatura mágica. Y aunque en esos lejanos tiempos no hubiese manera alguna de saberlo, su madre tenía la certeza de que iba a ser una niña, y había decidido ponerle el nombre de Maya. Pero aquella noche, y aquel lugar, estaban marcados por la tragedia. La joven madre murió pocas horas después del parto, y el padre, destrozado por haber perdido a su amada esposa, murió de tristeza antes de que amaneciera. Los vecinos, ignorantes y supersticiosos, consideraron que la niña nacida de esos extraños forasteros recién llegados a la aldea, no era sino una criatura maldita, y ninguno la quiso cerca. Fue entonces cuando uno de los más viejos del lugar sentenció el destino de la pequeña. Llevadla a la entrada del bosque, y que sea la bruja la que se haga cargo de ella. En una de las cuevas desperdigadas por el bosque, al pie de las montañas, vivía una anciana. Una anciana a la que de niña habían expulsado de la aldea, junto a su madre y a su abuela, acusadas de brujería. Y si no todos los vecinos se habían atrevido a acusarlas en su día, pues de sobra sabían que ese ganado había muerto por unas aguas contaminadas, los que se mantuvieron al margen se convirtieron en cómplices, consintiendo que el resto las desterrara. Nadie las ayudó, nadie las defendió, nadie se apiadó de ellas. Aquellas dos mujeres y la niña fueron abandonadas a su suerte, y despojadas de todas sus pertenencias, se vieron obligadas a buscar refugio en el bosque, un lugar misterioso, rodeado de leyendas. Dicen que los espíritus del bosque enfurecieron ante semejante infamia. Bien sabían ellos que el único pecado cometido por esas dos valientes había sido el de recorrer sus rincones a diario, recogiendo plantas y raíces con las que sanar, precisamente, a todos esos desagradecidos que ahora trataban de calumniarlas. Los espíritus del bosque tomaron la decisión de protegerlas, impidiendo que todos esos miserables entrasen al bosque y volviesen a acercarse a ellas. Y fueron los lobos, a los que se comenzó a ver por las noches rondar la entrada de su cueva, los que con mayor firmeza juraron defenderlas. Desde tiempos remotos, se había ido extendiendo la creencia de que los espíritus de los muertos, escondidos en el interior de los árboles más viejos, robaban las almas de aquellos que se atrevían a entrar en el bosque a perturbar su sueño. Y fue en ese bosque lleno de fantasmas donde creció aquella niña desterrada, aprendiéndolo todo de su madre y de su abuela. Fue en ese bosque lleno de fantasmas donde las enterró a ambas ya muy viejas y donde también ella acabó convirtiéndose en una anciana. Y fue en ese bosque lleno de fantasmas donde se mantuvo a salvo, resguardada de los hombres y rodeada de lobos, convirtiéndose ya en una bruja olvidada por todos o por casi todos. Nunca había habido demasiados valientes en aquel pueblo. No, nunca había habido demasiados. Pocos se habían atrevido a atravesar el bosque durante el día, ni siquiera para atajar el considerable camino que les separaba de la aldea más cercana. Y pocos habían sido los que se habían atrevido a recorrerlo durante la noche. Pero a partir de aquel finesto día fueron aún menos los que se atrevieron a hacerlo. Dicen que los pobres incautos que sobrevivieron contaron al regresar, medio muertos de miedo, que habían sentido el roce de sombras siniestras y que habían escuchado extrañas voces, extrañas músicas y lamentos, que habían visto a los árboles cambiar de lugar a su antojo y que la niebla les había hecho enloquecer, envolviéndoles de repente y sin que se dieran cuenta, sobre todo alrededor de ese oscuro pantano que había surgido dentro, de aguas profundas y espesas. Más de una vez, a lo largo de todos esos años, los vecinos de la aldea se habían llegado a plantear talar ese bosque. Y si no llegaron a hacerlo, fue porque esas dos supuestas brujas les habían advertido que como el bosque desapareciera, todos y cada uno de ellos irían muriendo después, porque ya no contarían con ningún remedio con el que sanar sus dolencias. Pero ahora que el bosque estaba maldito y las brujas habían desaparecido dentro, pensaron que por fin había llegado el momento de destruir ese bosque para siempre y no talándolo, sino prendiéndole fuego. Pues hasta ese punto llegaba la demencia y la superstición de todos aquellos cobardes vecinos del pueblo. Y como antaño, los que no terminaban de estar de acuerdo, acataron la decisión sin ningún tipo de remordimiento. Pero hay, hay infelices de aquellos que creyeron que podrían hacerlo. Uno tras otro, todos los miserables que lo intentaron fueron desapareciendo. Dicen que el bosque se los trago o que a lo peor se ahogaron en el pantano o que fueron despedazados por los lobos. Pero lo cierto es que esa fue la manera en la que los espíritus del bosque se vengaron. Y en aquella mañana de San Juan, después de tantos años, fue cuando la bruja encontró a la entrada de ese bosque a una criatura a la que reconoció de inmediato. Era la niña mágica con la que llevaba tantas noches soñando. Y a través de esos sueños premonitorios, la bruja había llegado a saber lo que iba a sucederle. Celosa de su extraordinaria belleza, la luna la maldeciría al nacer y le arrebataría a sus padres para dejarla sola e indefensa. Y ahora aquella criatura sonreía feliz en su cesto, ajena a su fatídica suerte. La bruja contempló fascinada aquellos hermosos ojos grises heredados de sus padres y aquella piel tan increíblemente blanca por haber nacido en luna llena. y comprendió al instante que su belleza era tal que a nadie, absolutamente a nadie podría dejar indiferente. Yo te protegeré, pequeña, le susurró la bruja tomándole en sus brazos. Te cuidaré de la crueldad de la luna y de la miseria de los hombres. Como en otro tiempo el bosque nos protegió a mi madre, a mi abuela y a mí. Y Maya creció feliz entre pocimas y calderos, rodeada de todo tipo de plantas y de remedios, cada día más hermosa, aprendiendo todas y cada una de las cosas que aquella extraña anciana sabía, aquella extraña anciana la que adoraba. Y aunque los lobos se habían encargado de protegerla de cualquier peligro desde que era niña, la bruja nunca dejó de prevenirla. Cuídate de la luna, Maya, aléjate de ella, no salgas sola de noche y cuando brille la luna llena no te acerques siquiera a la entrada de la cueva. Y la niña la obedeció siempre, siempre, hasta que llegó la noche de su noveno cumpleaños, porque en vísperas de esa fecha ocurrió algo terrible. Maya despertó a medianoche sobresaltada por malos sueños. Y al despertar contempló asombrada esa luz extraordinaria que invadía la cueva y sin pensarlo dos veces se levantó y salió afuera. Se encontró entonces frente a la más inmensa luna llena que jamás hubiese imaginado y quedó y quedó cautivada sin remedio. Olvidó por completo los consejos y las advertencias de la bruja y sin saber por qué sintió la necesidad de pasear bajo la luz de aquella luna recién descubierta y al acercarse a las aguas del pantano que bajo esa luz mágica parecían encantadas. ¡Ay! No pudo resistirse a la tentación de bañarse en ellas y fue entonces cuando la luna después de nueve años contempló de nuevo su fascinante belleza y más celosa aún que el día de su nacimiento resolvió deshacerse de la niña de una vez por todas. Maya ajena a aquel peligro que la acechaba nadaba feliz en aquellas aguas de plata y no se dio cuenta de que la luna iba levantando a su alrededor una niebla cada vez más densa. Los lobos comenzaron a huyar tratando de avisarla pero cuando Maya se percató de lo que ocurría ya era demasiado tarde y aunque nadó y nadó hacia uno y otro lado tratando de alcanzar la orilla todo resultó en vano porque agotada de tanto esfuerzo fue hundiéndose poco a poco los espíritus del bosque acudieron a ayudarla para impedir que se ahogara y las ninfas del agua la abrazaron la abrazaron rápidamente transformándola en una de ellas desde el cielo emponzoñada de hiel aquella luna cruel la miraba sonriendo y a pesar de ver la angustia en los ojos de la niña no se apiadó lo más mínimo y la condenó a vivir bajo esas aguas hasta que perdiera su belleza la bruja despertó sobresaltada con el aullido de los lobos y presintiendo que su niña estaba en peligro corrió hacia el bosque para buscarla siguiendo las huellas hasta el pantano y cuando comprendió lo que había sucedido creyendo que Maya se había ahogado para siempre cayó al suelo de rodillas lanzando un desbarrado grito maldita seas miserable luna maldita y mil veces maldita me robaste lo que más quería mi niña pero yo también te maldigo porque permanecerás sola me oyes sola hasta el fin de tus días los espíritus del bosque se revelaron enfrentándose a la luna pero tan solo consiguieron de ella una pequeña tregua para la niña que en las noches de luna llena por espacio de tres horas Maya pudiese emerger de las aguas del lago y pasear por sus orillas y allí quedó la bruja llorando totalmente desolada y mientras el bosque en señal de dolor se vestía de otoño los lobos continuaron llorando y aullando sin descanso hasta que llegó la mañana pero el castigo de la luna no surtió el efecto que ella deseaba porque Maya lejos de malograrse se veía cada día más hermosa y cada noche de luna llena se acercaba a las orillas del pantano para acariciar los troncos de sus padres los árboles para jugar con sus hermanos los lobos y para abrazar a su abuela aquella bruja olvidada por todos aunque después de esas tres horas Maya se viera obligada a regresar al fondo del pantano y esta escena continuó repitiéndose una noche de luna llena tras otra hasta que al cabo de seis años ocurrió algo inesperado un joven príncipe extranjero acompañado de su paje llegó perdido aquella inhóspita comarca el cansancio la fatiga y el desconocimiento de esas tierras extrañas hicieron que se extraviasen del camino hacia el pueblo y que la noche noche de luna llena les sorprendiese en medio del bosque agotados como estaban de tan largo viaje se quedaron dormidos junto a la orilla del pantano pero a media noche el príncipe despertó sobresaltado por el aullido de un lobo y fue entonces cuando vio desconcertado como María salía del fondo del agua y como se acercaba a la orilla mientras los lobos corrían a saludarla con miedo de que aquel maravilloso espejismo desapareciera para siempre el príncipe ni siquiera se atrevió a moverse pero pronto descubrió que aquello era real aunque nunca hubiese imaginado que pudiese existir una muchacha tan hermosa como aquella el joven el joven muchacho cayó rendido a sus pies enamorado profundamente de Maya y preso de tan dulce hechizo no pudo dejar de contemplarla durante aquellas tres horas en las que la muchacha tenía permiso para permanecer fuera del agua pero cuando Maya regresó a las profundidades el príncipe quedó sumido en la más absoluta desesperación y al despertar su page al amanecer le encontró junto a la orilla totalmente enajenado y obsesionado con una sola y única idea la de volver a ver aquella joven misteriosa durante una semana entera noche tras noche esperó en vano junto a la orilla y durante todo ese tiempo los espíritus del bosque lo observaron y le protegieron de cualquier peligro sin que él se diese cuenta porque mantenían la esperanza de que el amor de un corazón puro como el suyo bastase para romper la maldición que besaba su temería y en aquel lugar repleto de lobos y de fantasmas continuaron pasando los días y las noches y el joven príncipe que nunca antes había estado enamorado se negaba a regresar a sus tierras y a su palacio y desoyendo y desoyendo los consejos de su página permanecía sentado a la orilla sin perder la esperanza de volver a ver aquella misteriosa muchacha mientras tanto recelosa de los hombres Maya le observaba confundida desde el fondo del agua quién era aquel joven de dónde había venido qué era lo que buscaba por qué le protegían los espíritus del bosque y lo que a ella más le inquietaba por qué se sentía tan extraña cuando le miraba por qué le temblaban las piernas y las manos por qué su corazón se aceleraba hasta dejarla sin aliento por qué cada mañana al despertar subía a contemplarle aunque fuese desde debajo del agua y una a una sus hermanas las ninfas le fueron respondiendo a todas sus preguntas hasta que comprendieron que Maya estaba enamorada debes olvidarte de él aunque sufras le aconsejaron con dulzura debes aceptar que tu destino es otro y que el vuestro es un amor imposible porque excepto en esas pocas horas de luna llena tú jamás podrás vivir fuera del agua pero Maya que al igual que el príncipe nunca antes había estado enamorada se negaba a aceptar ese destino fatal y sin hacer caso de los ruegos de sus hermanas permanecía día y noche lo más cerca posible de la superficie del agua sin dejar de contemplar a su amado príncipe sintiéndose cada vez más desgraciada hasta que llegó la siguiente luna llena después de tantas noches de vigilia el pobre príncipe acababa de quedarse dormido profundamente dormido junto a la orilla cuando la joven emergió desde el fondo de las aguas la bruja que esperaba escondida detrás de los árboles se acercó entonces a Maya y a pesar de que conocía el detalle todo cuanto sucedía en aquel bosque la escuchó con atención escuchó sus angustiadas palabras le amo más que mi propia vida abuela no puedo olvidarle como me piden mis hermanas que haga pero tú siempre me has dicho que desconfíe de los hombres y no quiero vivir así sin tener la certeza de que él me ama no todos los hombres son iguales Maya te respondo de su abuela y este es especial puedes estar segura acércate a él con cuidado de no despertarle coge su mano cierra los ojos y mira a través de su alma no ves que es blanca y luminosa como la tuya y que su corazón es puro y sincero mi querida niña aunque sientas miedo debes hablar con él cuando despierte y comprobar por ti misma cuán verdaderos son sus sentimientos y solo entonces si continúas convencida de tu amor envíale a la cueva a buscarme antes de que amanezca cuando el príncipe despertó la anciana ya se había marchado y Maya permanecía junto a él observándole en sí misma a la las ninfas desde el pantano la escucharon entonces relatar su historia y escucharon después la del príncipe con lindas y sinceras palabras y se convencieron por fin del amor verdadero que ambos se profesaban y antes de que amaneciera Maya Maya se despidió de su príncipe y como ella le había encargado que hiciera le pidió que fuese a buscar a su abuela a diferencia de todos los vecinos de aquel pueblo el muchacho aunque joven resultó ser decidido y valiente y una vez dentro de la cueva miró a los ojos a la anciana con verdadera humildad le pidió por favor que le ayudase con Maya si es que era digno de ella la bruja le advirtió que si de verdad la amaba que si de verdad deseaba permanecer junto a ella para siempre debería renunciar a todo a su familia a sus amigos a sus riquezas incluso a su condición humana y el príncipe aceptó sin dudarlo la bruja le entregó una pequeña botella de color esmeralda y le pidió que se marchase que se fuera a casa que se despidiera de todos y que regresase al bosque completamente solo cuando hubiesen pasado tres lunas escucha con atención lo que debes hacer cuando llegue esa noche llena esta redoma con agua del pantano allí donde se refleje la luna llena tápala inmediatamente agítala fuerte siete veces y bébela de un solo trago no te detengas a pensar no te detengas a escuchar no te detengas a respirar porque entonces no habrás servido de nada y estarás perdido para siempre y después después reza para que Dios se apiade de tu alma y los espíritus del agua te acojan entre ellos y así fue como sucedió así fue como el joven príncipe siguió una a una todas las instrucciones de la anciana y al cabo de tres lunas cuando regresó al bosque esperó a que se hiciese de noche y cuando la luna llena apareció en el cielo iluminándolo todo se introdujo lentamente en las aguas del lago pero tras beberse el agua de la redoma una extraña sensación le fue paralizando impidiéndole que continuase moviéndose y mientras el pobre joven trataba en vano de mantenerse a flote una poderosa fuerza fue tirando de él hacia abajo hundiéndole y hundiéndole en las profundidades del pantano ¿qué sucede? ¿qué me ocurre? ¿por qué no me ahogo? se preguntaba el príncipe cada vez más asustado hasta que en ese precioso instante una mano blanca acarició la suya y unos labios le besaron después de aquel extraño e inexplicable suceso los meses y los días y los años se fueron sucediendo y se sucedieron noches de San Juan y noches de luna llena y poco a poco todo el mundo de alrededor fue desapareciendo al no contar con la ayuda de la bruja muchos de los vecinos de la aldea acabaron muriendo aquejados de todo tipo de padecimientos y el resto fue abandonando el lugar hasta quedarse desierto solo la bruja rodeada de espíritus continuó viviendo en ese bosque maldito vestido de un otoño perpetuo nada más se supo de Maya y nada volvió a saberse de aquel príncipe extranjero pero desde entonces según cuenta la leyenda en las noches de luna llena ambos emergen desde el fondo de las aguas cogidos de la mano y acompañados de lobos pasean por las orillas del pantano mientras los largos cabellos de Maya enredándose entre las hojas caídas van formando a su paso una hermosa alfombra de color pala y ahora ya solamente me queda despedirme de vosotros deseando que os haya gustado este cuento muchas gracias por compartirlo conmigo y cuidaos mucho mucho de los peligros que acechan en estos tiempos de luna llena muchas gracias por venir a escucharme y os espero aquí en el próximo cuento hasta pronto y os espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video